Falleció el hombre que fue baleado anoche cuando extraía dinero en efectivo de un cajero automático en North Miami Beach. Carla de Castro nos amplía esta información. Pasamos contigo, Carla. Así es. Lamentablemente el hombre falleció en la mañana de este jueves luego de ser baleado frente a su madre cuando sacaba dinero en efectivo de este cajero automático en North Miami Beach. Las autoridades ofrecieron los avances de la investigación. Dylan Budd Calvin Steve, de 26 años, falleció en el Hospital Aventura luego de que recibiera un balazo en el torso cuando sacaba dinero en efectivo de este cajero automático ubicado en la 163 calle con la 12 avenida al noreste de Miami Beach a las 8 y 45 de la noche de este miércoles. La escalofriante escena fue presenciada por la madre de la víctima. Estaba cogiendo plata del ATM y una persona vino y le atentó a robarlo y en ese momento le disparó a la víctima. Según un testigo que prefirió no hablar ante cámara, los gritos desesperados de la madre de la víctima fue lo que los llamó a su auxilio. Hallaron al joven consciente tendido en el suelo con un disparo en el pecho. Ella vio todo y ayudó a su hijo cuando le dispararon. Casi interdiario yo vengo aquí a depositar el dinero, pero ahora con esta situación imagínate, no voy a venir, lógico es. Por su parte, este cliente del banco que no quiso identificarse opinó lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado, no se puede confiar uno a altas horas de la noche venir aquí, no ofrece ninguna seguridad. Gracias a las cámaras de vigilancia del banco, las autoridades cuentan con una imagen nítida del sospechoso, el cual es descrito como un hombre de la raza negra de unos 20 años de edad, unos 5.7 pies de altura y 175 libras. Estamos pidiendo a todo el mundo aquí que por favor miren esta foto para ver si pueden identificar a este hombre que mató al muchacho anoche, a nuestra víctima. Si usted reconoce al sospechoso, llame a la línea de alto al crimen de la policía de Miami-Dade, 305-471-8477. Una recompensa de mil dólares está disponible. Para América Noticias les informó Carla de Castro. Gracias por ver el video.